¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a escuchar hoy también otras reivindicaciones vecinales, las de la Asociación de Vecinos Rivera de Curtidores de la Capital. Están contentos con lo que se ha hecho en la avenida Reyes Católicos, pero piden más mejoras para la zona. Además, demandan recuperar el antiguo colegio Emilio Alarcos. Estamos en la Semana Europea de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. El año pasado, en Valladolid, se detectaron 83 nuevos casos. Una de esas pacientes nos recuerda la importancia de acudir regularmente a revisiones. En deportes, vamos a hablar de una renovación, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la de María Bulloni, la Zamorana, que ha decidido renovar dos temporadas más por el Real, por el Atlético. Hablamos de ello y hablamos evidentemente de un Real Valladolid que ya ve en el horizonte cercano el partido ante el Racing de Santander. En unos minutos te escuchamos, Eduardo. También a Beatriz con la previsión meteorológica. Que nos vienes a hablar de más niebla. Más niebla todavía, Noemí, efectivamente. Apenas hemos dejado la alerta amarilla esta mañana a las 12 de la mañana. Con estas dos propuestas culturales, nos despedimos. Ahora unos segundos de publicidad y llega la información deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!